reconoce que por sus acciones quizás te pudo haber perdido no estoy muy segura si te ha perdido de verdad pero siente esta persona que te dejó perder pero quiere saber también qué piensas tú de todo esto así que vamos a ver qué nos dicen las cartas vamos a ver el transcurso de esta lectura a ver cómo nos va hola hola cómo están todos cómo me les va vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti de la parte de tu persona especial pasado presente o futuro lo que piensa lo que siente lo que supuestamente piensa hacer quizás como un resultado final y luego tres cartas para ti al menos para ver cómo está tu energía con respecto a esta situación aceptará no aceptará seguir seguirás con la relación quizás sí quizás no recuerda que esto es una 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 relación entre dos vamos a ver entonces primero que nada la trama uy qué bien y mira qué bonita esta carta la temperanza vaya muy bonita esta carta esto significa varias cosas vamos a ver lo que hay acá lo que lo que hay de resonancia aquí y lo que las cartas quiere este oráculo quiere matizar fíjate tú que están coincidiendo me encanta poner oráculos junto con las cartas porque me coinciden generalmente coinciden y me dan un matiz mayor aquí para hablar un poco más más amplio fíjate tú esta persona como como estas una son unas cartas para esa persona de esa persona para ti o para la relación esta persona siente o está en una situación en que no ha podido dejar de 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 conectarse contigo energéticamente así no te hable así no esté contigo así no te busque así no te llame no deja de pensarte y esto es justamente lo que quiere decir esta carta esta carta habla y dice no dejo de pensarte todo el tiempo quiere decir que está en una conexión total contigo sí o no capiche eso es lo que sucede entonces qué pasa que esta persona verdaderamente energéticamente no hace falta que te tenga que decir te quiero te amo pienso en ti no hace falta que te esté buscando te esté llamando que te esté escribiendo al menos para esa persona no porque sencillamente el pensarte el conectarse contigo energéticamente es como decir ahí está la conexión ok entonces esto sería la primera parte lo que vamos a ver aquí voy a acomodar esto por aquí para que se vea más tengamos más espacio aquí lo voy a poner por aquí entonces vamos a ver aquí las tres primeras cartas mira tengo dos arcanos mayores acá y sí que te lo digo esta persona dice lo siguiente oye bien no quiero arriesgarme de nuevo a volver a fallar no me quiero arriesgar a volver a perder esta relación me siento sumamente pero sumamente conectado y también muy apegado o apegada a la relación en verdad no quisiera volver a perderte quiero en realidad realmente entrar de nuevo en esta relación porque te pienso muchísimo reconoce que te perdió con por tus por sus malas acciones eso es parte de la situación y por eso es que esta persona dice acá con esta carta quiero volver otra vez a intentarlo y voy a procurar en lo posible no volver a cometer el mismo error que cometí no estoy en la disposición no me quiero arriesgar de nuevo a volver a perderte dice esta persona con el ma con el loco invertido seguimos vamos a seguir sacando más cartas pero mira otro arcano mayor otro arcano mayor anda pues mira como estamos viendo como estamos viendo aquí arcanos mayores hay cuatro arcanos acá más este son cinco entonces es una lectura bastante profunda de analizar bastante bien de tener en cuenta muchas cosas de que esta persona necesita yo diría demostrar como tiene que demostrar lo que siente por ti y en base a eso pues en base a esas situaciones en entrar de nueva la relación aquí esta persona está diciendo está sintiendo y quiere saber qué piensas tú de todo esto una persona que no está muy segura quizás pero quiere saber exactamente qué podrías estar tú pensando con respecto a esto porque sí que tiene mucho sol lo tiene muy claro aunque no ha tomado todavía decisiones para una vuelta se ve que no ha vuelto todavía pero quiere saber en el fondo qué podrías estar pensando tú mira aquí el 4 de bastos hoy qué maravilla no 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 esto está bellísimo mira qué cartas tan bellas le han salido mira estas cartas son amor que tiene esta persona por ti amor que tiene por ti y es una 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 persona que quiere hacer está tomando una gran decisión una decisión bastante contundente y fuerte sí que le está tomando y de paso mira está acompañándose de su mago interno mira uno dos tres cuatro cinco seis arcanos mayores han salido aquí en bastante son bastantes arcanos mayores no así que es una regla una 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 lectura en la que esta persona en todo caso tendría que saber poner muy bien saber muy bien por dónde camina para que esta relación se pueda volver a dar que te quiero yo decir con esto que tiene verdaderamente que prometer que esto no se vuelvo no se vuelve a repetir que verdaderamente tiene que convencerte de que hay uno que puede haber una oportunidad para ustedes dos que realmente tiene que convencerte o a través de hechos y no palabras que todavía hay amor de la parte de esa persona y al final lo que quiere es la felicidad plena el 10 de copas es la felicidad plena fíjate tú todas las cosas que quiere esta persona entrar de nuevo a ese este este es el el 4 de bastos como decir el nido de amor volverlo otra vez a formar y tener una gran felicidad contigo te dejo te digo que esta relación está súper directa está esta lectura está más que directa aquí veo que no hay muchas cosas que hablar no hay muchas cosas por la cual defender no hay muchas cosas ni hay contradicciones aquí de ningún tipo es una persona que a muy a pesar te lo repito de nuevo muy a pesar de que ésta quizás no está contigo en este momento muy probablemente no deja de pensarte está en conexión total su wifi su conexión energética su su internet está conectado todo el tiempo con con el tuyo y sí que dice también lo piensa que si vuelve otra vez contigo de nuevo porque todavía no lo sabe si va a volver aquí lo está pensando vuelve otra vez contigo en verdad no va a atreverse a que esto vuelva a suceder o sea no va a repetirse o no va a querer que se repita lo mismo anteriormente y de paso está bastante conectada bastante apegada a ti reconoce y lo reconoce que por sus acciones te puede haber perdido voy a decir te puede haber perdido porque yo todavía no sé realmente cómo estás tú vamos a tomar un poquito de café yo no sé realmente cuál es tu acción acá y ya la vamos a ver vamos a ver aquí a quién le puede resonar voy a sacar tres cartas y vamos a ver cómo estás tú con respecto a esta situación una situación que se ve muy buena por cierto se ve muy muy directa una persona que lo tiene muy claro todo lo tiene bastante claro vamos a ver si quiere volver si quiere volver y si quiere volver mira tú también vas a tomar decisiones bastante bastante contundentes se ve que verdaderamente tú también quieres que esto se vuelva a dar tú sientes que esto fue lo más grande que te pudo pasar tú no has terminado de soltar a esta persona en el fondo de tu corazón tú no has terminado de soltar a pesar de que te tuviste que ir quizás porque no te quedó otra pero te fuiste queriendo a esta persona y ahora vienes con decisiones también bastante contundentes por cierto vamos a ver aquí qué te dicen pero cómo te extraña te está diciendo entiendes te está extrañando y mucho y aquí te lo está diciendo no dejo de pensarte te están ratificando oye bien te están ratificando que en verdad de esta persona así que te quiere que no es mentira que no es por 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 decirlo que no es por por cualquier cosa es porque de verdad esta persona reconoce que te perdió por sus acciones que quiere saber inclusive qué piensas tú de todo esto que en verdad reconoce también que por sus acciones te pudo dejado te pudo haber dejado perder pero te extraña más que nunca ahí te dejo entonces con esa lectura no sin antes pedirte pues por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo así que ahí nos vemos bye bye y